y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master diminium desde subnautica nos quedamos por aquí investigando la nave de alterra y acabamos de abrir este agujerico así que vamos a mirar a ver qué cosas hay por aquí a ver si encontramos algo interesante a ver qué es esto es esto tío ok una pelea haces al laboratorio interesante para mirar un momento por aquí abajo y si no vemos nada me voy para arriba vale esto me imagino que será para acceder al sitio ese entiendo no lo sé vamos a subir y lo miramos pero espero que en algún momento se conecte todo sabéis porque si no vamos a dar más vueltas que el cali a ver me han dado esto los datos de la aurora y ahora por aquí códigos acceso laboratorio si necesita mejorar tu equipo usa la estación de modificación a la sección frontal utiliza el equipo pre configurado del laboratorio junto a la bobina de datos el código la puerta es 6483 valentiendo que la bobina de datos eso era esta mierda aquí vale y por lo tanto esto de aquí abajo debe ser la entrada 6483 creo recordar 6483 joder ábrete sésamo tarán hola no hay nadie aquí vale terminal de datos vale bueno ahora le ahora leemos esas cosas vale son baterías no son baterías no son tarritos no parece ser tarritos super útiles no valen para nada vale matraz para muestras grande a ver tengo que comer algo así que aliméntate vale lo acabo de tirar al suelo en lugar de comérmelo genial genial donde está mi barrita genial mi barrita microscopio o tío analizador de muestras no funcional vale pero me lo puedo llevar o sea esto son cosas para decorar mi casa ahí está la barrita vale pues está claro el extintor va a la puta seguimos tirando titanio y el oro y la plata ya sabéis sigo con la rima a ver coger más trate muestras vale ya no puedo coger más cosas tío esto para qué sirve un contenedor de cristal inútil o sea es para adornar básicamente yo que sé tío tiro el plomo si es que a ver esto lo puedo conseguir en cualquier momento vale pero en cambio lo del tema este de lo del microscopio y estas cosas pues entiendo que va a ser un poquito más complejo agua necesito y yo que sé gasta un botiquín tío y de las baterías tira una de las que esté las que esté pocha hostia que me muero tío espérate respira que me he entretenido ahí en tope tan tranquilo estaba yo eh se me da cuenta porque estaba todo controlado vale me llevo el analizador de muestras ahora vamos por aquí a esta puerta ah y he salido a este otro lado vale perfecto pues entiendo que entonces por aquí está todo no el matrata de muestras este se ha puesto aquí un segundo subete aquí y no lo quiero no lo quiero como acceso rápido sabéis prefiero llevar la termocuchilla ahí esto no vale para nada tío pero me apetece tenerlo simplemente para ponerlo en la en la base o sea es la única utilidad que tiene vale y esto como no tengo extintor pues no vamos a poder salir por aquí me estás comentando eso ¿verdad? pero está ahí la salida ¿lo veis? ahí es de día o sea tendría que atravesar esto vamos a mirar a ver si encuentro algún extintor si encuentro un extintor bien y si no pues salto por ahí como una perra en celo y ya está no hay problema joder tío quiero coger el puto aerodeslizador gracias un extintor por aquí tío uff se gastan súper rápido los extintores yo pensaba que duraban un poco más y que va a ver y entre todo lo que hemos visto en esta nave ni un puto fabricador ¿eh? no te creas tú que te dan ahí algún tipo de de ventaja o algo por nada y por ahí ya sé que no hay extintores porque sé donde he venido antes pues vaya pues me va a tocar quemarme un poco porque lo que no voy a hacer va a ser dar todo el voltio ¿sabéis? porque yo creo que con esto ya hemos terminado por aquí no me he quemado el cuello ¿vale? o sea puto sentido a ver ni un extintor tío por favor que estamos en una zona llena de cosas eléctricas y cosas de esas no hay un puto extintor de verdad ¿esto no se puede analizar? pues molaría poder analizarlo la verdad porque tiene pinta de cosa grande y útil vale pues amigos hay que salir por aquí mirar un poco por aquí pero pero vamos que no es un no 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 muy grande vale a ver ¿dónde coño se sale? ¿hola? ¿por qué no puedo subirme ahora? ¿qué pasa? ¿ahora? vale pues vamos a hacer una cosa porque no quiero sustos y corre ya está ah mira un extintor perfecto nada más salir me encuentro un puto extintor vale úsate esto cógete el extintor vamos a abrir por aquí el agujero no sé en qué creo que estoy en la parte del principio pero no estoy yo muy seguro ¿sabéis? pues estamos en otra parte a lo mejor de la nave vamos a ver por dónde salimos que no te puedes estar quemando tío no me cuentas películas vale bueno ya nos hemos hecho entonces por aquí un camino rápido ay por aquí no puedo salir what the fuck esta es la vale ya sé dónde estoy esta es la parte de arriba ay aquí me haría falta el cañón repulsor ven aquí ven aquí que te voy a dar lo tuyo no puedo salir de aquí tío de verdad de verdad tío cabes por este agujero seguro no me cuentes historias vale el pececito está a 100 metros no sé qué ir hacia abajo pues bueno pues ya está vámonos a ver aquí era por aquí salimos a a lo del muelle el pron una por aquí atrás por si acaso oirá algo alguna otra conexión a otra zona ya que hemos encontrado aquella o sea caso ¿sabes? joder tío me di unos cabezazos contra las tuberías que eso no puede ser sano tiene que tener este hombre una de una de protuberancias mira tío ya ahora encuentro aquí un puto extintor tócate los cojones manolín vale y ¿con qué te hago yo hueco tío? bueno tómate una de aguas cógete el extintor porque es que luego después me hacen falta vale no parece que haya nada y por aquí nada parece que que el único acceso chulo era ese vale por aquí no nos hemos metido ¿verdad? o si pues esta es la zona por la que hemos accedido de las taquillas si esta es la zona de las taquillas me gustaría encontrar la entrada de ese camarote no se si hay algo interesante en ese camarote pero pero yo que se que si pudiera entrar pues me haría bastante happy ¿sabéis? pero bueno parece ser que no estoy vale eh no tengo ni idea de por donde es vale por aquí es por donde bajé esto de aquí si lo miramos si mal no recuerdo si todo esto estaba mirado por aquí a la derecha o sea por ahí es por donde se sube núcleo motriz es lo de la zona del núcleo que es lo que reparamos y hacia este lado es por donde hemos salido ¿no? es la bahía del pron vale pues y la bahía de Simoth que aquí es donde cogimos el Simoth que eran estaban aquí justo vale pues ya está pues nos hemos ido bien y ahora para subir voy por aquí por este lateral ¿no? ok ay te pesa el culo vale esto lo cogimos vamos a mirar por aquí pues hay que subir algo más que parece que no pues sale vámonos yo ya voy mirando todo por si acaso total ahora mismo tengo este interés de sobra o sea que no debería de suponerme un problema no me puedo estar quemando tío que no me puedo estar quemando joder te quemas con una mini llamita de nada me jodas ¿por qué estoy haciendo esto? pues nunca lo sabremos la verdad pero es que tengo tres extintores ahí en mi casa o sea o lo gasto aquí o creo que no lo voy a gastar ya nunca más luego después me harán falta ¿sabéis? y entonces empezaré a tirarme los pelos vamos a hacer un poco de parkour por aquí por si acaso me parece que no vale aquí debajo está hay una esa del escáner ay el pelo tío no parece que haya nada a ver de aquí de aquí venga tío súbete ahí arriba no me cuentas historias joder utiliza las manos yo que sé engánchate con los putos dientes que puedes de verdad te lo prometo ¿ves? ahí ya está vale no parece que haya nada por aquí la verdad siendo sincero no parece que haya nada a ver este es el gastado ¿no? a ver combustible 1% vale pues ese fuera y te pones el otro vale esto es simplemente para porcierte por aquí camino si quieres ¿no? no te has quemado con nada tío embustero o sea useless total el tema este que acabo de hacer no sé si en un momento dado a lo mejor subiéndote aquí arriba ahí arriba hay algo es que como no sé dónde tiene que estar en algún sitio la PDA esa pero evidentemente pues no sé dónde si lo supiera pues iría directamente a por ella madre mía el buen clipping soy un puto bombero vale done vamos a probarlo parkour 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 que parece como muy preparado esto para subirte aquí ¿sabes? y luego después no hay nada pues vale ¿cómo que? venga tío con una mini llama estoy en la B vamos a curarnos un poco que pues nada hemos subido a un sitio que no no hay nada ok vámonos de aquí y esto me imagino que con el cañón de repulsión se tiene que que poder hacer todo easy ¿sabéis? pero como no llevamos cañón de repulsión pues pues ya está pues lo hacemos así a las bravas esto aquí lo voy a apagar ¿vale? ¿por qué? pues porque si tengo que volver alguna otra vez no quiero no quiero quemarme básicamente ya está vale uff ¿podría hacer aquí la del salto? ¿y llegar allí todo rápido? no lo sé ¿qué ha sido eso tío? ah vale que están cayendo vamos a hacer una cosa voy a guardar y voy a probar a pegar el salto de mi vida ¿vale? uuuh uuuh ya perfecto te te haces daño tirándote de dos metros y no te haces daño haciendo aquí la del la del salto perfecto vale pues ya podemos volver a la base hemos conseguido un montonazo de cosas vamos a colocar las cositas que tengo en el inventario como cosa primordial y ultra necesaria vamos a no 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 quita 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? suelta suelta no tío ¿por qué? suelta puto bicho que te cargas el prón hijo de puta o sea el prón el simod vámonos 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 necesito una zona de seguridad uff hay que reparar esto ya escóndete 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 hostia puta que me la han dejado 5% quita coño dejarme en paz no estoy a ver salta aquí rápido eh sal sal vale vale que sí que sí que me parece perfecto lo de la eficiencia tío que tengo que reparar esto eh aquí herramienta que me dejes en paz huye uff madre mía tío me he encontrado de frente contra un bicharraco de esos hostia no sabía que hacerle de verdad no sabía como hacer para que para que el tío me soltara porque es que no podía eh le estaba dando a mover el a mover el simod pero no se movía no iba ni para adelante ni para atrás ni para los lados o sea no me podía soltar me había agarrado hijo de puta pues no me ha reventado el bicho este milagro vamos bueno tengo unos modelos de eficiencia que la verdad que se los podría poner pero bueno ahora lo hacemos en casa vamos para allá porque tengo un montón de cosas que soltar y me gustaría quitármelo todo en medio a ver no hubiera pasado nada entre comillas porque porque he grabado hace nada o sea después de saltar o sea que entre comillas no hubiera no hubiera pasado nada me persigue o me ha parecido oír ruidos vamos para allá para la casa así que ya tenemos el módulo de eficiencia también del del simod para la profundidad lo cual es bien porque así vamos a poder ir a ver a lo del capitán king vaya acabo de matar un pez lo he atropellado como se le llamará tío porque a ver el atropello realmente es más bien a nivel de coches no bueno atropello como tal es cuando cuando un vehículo vehículo motorizado o no con una diferencia de volumen considerable con respecto a a la persona a la que atropella o sea que no tiene no tiene mucho que ver bueno vamos a ver tenemos módulos tengo módulos para ti amigo te lo voy a poder poner aquí acceder a mejoras vamos a ver vamos a dejarle por aquí las mejoras a estos tenemos el módulo de profundidad del simod bien compatible con simod y pron vale lo puedo poner aquí el módulo de almacenamiento perfecto ahora tenemos aquí veis que ha salido aquí esto mirad si lo quito desaparece eso y si lo pongo vuelve a aparecer o sea ahora podemos guardar cosas en el simod esto es puta madre y esto es el módulo de eficiencia del cyclops que de momento pues nada vale perfecto pues sale que se vaya cargando vamos a dejar nosotros esto mientras tanto vale voy a poner aquí arriba la maqueta del aurora vale como recordatorio de los buenos tiempos que vivimos juntos a ver ahí perfecto la maqueta del aurora no vale para nada no vale para nada vale habría que hacer una zona que sea para el tema del laboratorio y todo eso que la verdad que no va a ser aquí porque a ver podría colocar aquí encima aunque sea ahora de momento puesto que no tengo otro sitio donde ponerlo los puedo colocar aquí encima ¿sabéis? o sea colocar aquí esto colocamos a este otro lado esto y colocamos por ejemplo esto vale no vale para nada pero bueno yo que sé por lo menos lo tenemos lo tenemos fuera del inventario vamos a guardar por aquí 800 baterías que tenemos vale y ahora mira a ver cuál es la que estaba tiene que haber una que está descargada 100 100 100 100 100 ¿what? si yo cambio una batería ¿os acordáis? he tirado la otra batería por un casual sin darme cuenta o dándome cuenta no lo sé pero vamos que tengo ahora mismo baterías hasta el día del juicio final ok vale eh las mejoras del PRON uy aquí tengo cosas estas en plan extintores y tal así que no sé donde aquí tengo el reciclador ya me puedo quitar por cierto esto sí que es importante porque ya me puedo quitar la la máscara esta del casco anti radiación ¿vale? puedo intercambiar uno por otro porque ya no hay radiación actualmente estamos libres de radiación esto no vale para nada tío esto es la semilla de planta tigre pero bueno vale vamos a intentar dejar por aquí lo del módulo este lo dejo aquí como algo importante junto con el artefacto vale ok y tengo ahora mismo aquí comida y bebida pues hasta el día del juicio final ya está pinchate ahí eso vale y hasta habría que echarle un poquito de condomía ahí vale a ver que me viene bien a ver si me entiendo pero que no era lo que quería eh comete una y estas dos las dejas aquí para cogernos un melomármol otro más y dejamos plantado uno si quiere si no quiere pues pues no vale perfecto hola me encanta cuando cuando no puedo hacerle click tío algo me encanta o sea es una de esas cosas que vale se me va a quedar una puta semilla because of yes vale bien ya está todo esto hecho me fue la castaña en algún momento bien vamos a ello cosas cosas que tenemos ahora mismo podemos hacer el pron vale podemos ir mirando ya que es lo que nos cuesta hacer el pron lo que pasa que el pron de momento no lo voy a utilizar plataforma de lanzamiento de la neptuno hostia que me han dado ya la o sea o sea esto ya lo puedo empezar a hacer really lingotes de titanio la virgen bueno va a hacer falta aquí cosas a ver esto lo podríamos intentar ir haciendo poco a poco puesto que lo vamos a necesitar pero creo que no me puedo ir de aquí así como así o sea que no es que ahora mismo simplemente por tener eso ya ya vaya ya me vaya a poder ir no es el caso torpedo de gas torpedo vórtice chip de interfaz nada todo esto son las otras mejoras que de momento pues no las puedo hacer vale podemos hacer la estantería esta podemos hacer la cama de matrimonio con la cama de matrimonio creo que pasamos la noche y no sé si recupera también vida el señor lo cual estaría bastante bien y que más cosas tenemos por aquí la maceta estante esta que me da un poco igual nada realmente así como interesante lo del cargador de células de energía pero como no puedo hacerlo de momento estos son cimientos pues ya está a ver de construcción como tal no es que hayamos sacado grandes cosas para que no vamos a engañar vamos a a dar un vueltorrio ya hemos dedicado un capítulo entero a la nave y un cachito a salir de ella pues vámonos ¿cuánto está? al 100 vale perfecto ahora ya puedo bajar los 300 metros así que vamos a ir a ver al capitán Keen ese joder tío no he hecho nada más que salir 9% así de un golpe me encanta eso es una cámara ¿por qué hay una cámara allí tan lejos? estará lo mejor ahí de cuando de cuando puse en funcionamiento el escáner es posible vale ya lo entiendo entonces manda las cámaras vale ya está la cápsula de salvamento está a 300 metros justo vale manda las cámaras y entonces así luego después puedes identificarlo lo que pasa que lo suyo es tener tanto el pulso de energía como como el o sea un pulso que haces con el simoz que te dibuja toda la zona y aparte se te pone por ejemplo en el navegadorcillo se te ponen ahí los puntos del escáner esa es la mejora que realmente es útil para eso vamos a ir para allá pues perfecto le acabamos de ganar 100 metros al simoz a ver no son joder acaba de aparecer todas las algas de golpe no es el no es la mejora esta del del cyclops que puedes bajar creo hasta los 1200 pero está bastante bien la verdad y el pron lo que pasa que aunque lo haga hasta que no tenga el brazo gancho que no sé si lo tengo creo que sí pero no estoy seguro no lo voy a no lo voy a hacer porque si me caigo en cualquier sitio es lo que os comenté el pron tiene peso vale o sea no es como esto que flota el pron va hasta el fondo entonces si no tengo algo con lo que poder impulsarme con el brazo gancho ese que hace un poco la PC de gancho del de los metroidvania si no tengo ese gancho es mucho jugársela es otro bioma oh ya voy esto es otro bioma no parece esto es un bioma como muy no sé pero sí esto es otro bioma ¿verdad? es como si fuera la zona de setas pero un poco diferente vale a ver que tenemos por aquí oh cuarzo tío voy a cogerlo ¿vale? no coño lo siento amigo me acabo de cargar un pececito sin darme cuenta cojete ese cuarzo no he visto más cuarzo tío es que para lo del tema de la piscina lunar tío me hace falta comer todo esto uy que chulo el arbolito este lo podemos podemos sacar de semillas tallo ocular vale perfecto ya está ¿y esto? esto es un saco de gel sin más vale nuevo plano sintetizado de un recurso alienígena uuuh guay ahora lo miramos ah con el saco de gel podría hacer el aerogel ese que me aparecía por ahí tiene todo puto sentido ¿verdad? un huevo me lo llevo no ahí hay plantas tigre cojete esto y vete vale por aquí hay más cuarzo voy a coger otro más de aerogel de estos ay rubis rubis tío oh por favor que de oh estoy ahora mismo emocionado he de reconocerlo joder hemos bajado simplemente 50 metros más tío ahí hay un respiradero alienígena y el rubí este no lo he visto tío vale pues ya está ya ves tío hemos bajado un poquito más y fíjate todo lo que nos hemos encontrado vale por aquí hay más cuarzo voy a llevármelo todo o sea es que el cuarzo sé que luego después me va a hacer falta vale por aquí vale litio puta madre litio así en estado puro tío como mola vale ah vale no que es la sombra del simo ay madre mía tío que me he llenado de de cuarza ahí a tope vale esta la puedo tirar en un momento dado y la semilla del tallo ocular este es que mola un huevo tío me la voy a llevar pero a lo mejor no necesito dos con una y gano cuatro espacio estaría bien vale donde está la del king por ahí oh este ruby tío es que tengo que llevarme ruby vale tira una de estas que he cogido dos porque no sabía que tamaño tenían con una tengo suficiente para mi colección ay ay cuarzo rubies te acabo de ver señor ruby donde estás os prometo que acabo de ver un ruby aquí a lo mejor era un pet a lo mejor era un pet no sé eh simon aquí venga vamos a ver a lo del capitán king oh tío acabo acabo de de hacer ahí un fangirl bastante curioso eh y por donde se va espérate a lo mejor me he metido por aquí por la rabina esta y no es exactamente por aquí o se baja por ahí no lo sé si si parece que se baja por aquí vale ok uh pues me da me da todo el puto miedo lo que si es que acabo de descubrir una beta de de rubies y cuarzo es más vamos a dejar aquí una una casulaza de estas a ver eh quiero salir vamos a dejar aquí una casulaza quitamos esos golpes ¿lo habéis oído? bueno vamos a vamos a editar el nombre de la baliza eh esto sería ruby y cuarzo vale vamos a dejarlo aquí así porque es que hay aquí para aburrir eh oh la casula ya está aquí vale ok ahí hay una planta tigre que no me agrada especialmente mira la PDA aquí está esto es la información importante realmente integrar no pediría abandonar vale se ha ido de aquí entonces el el hombre este vale vamos a mirar por si acaso hubiera esto es lo que yo quería una caja de datos botella de ultra alta capacidad creo que eso no la tenía ultra alta a lo mejor es la de 225 que no la tenía vale a ver vamos a vamos a observar un momento entonces eso vamos a mirar la la PDA data eh tererere la casa la salvavidas 6 la escuchamos ya no ma'am necesito que estén calma no estamos en peligro ¿dónde están los equipos de rescate? Aurora no lo hizo entonces ¿dónde están los equipos de rescate? están muertos señora tenemos coordenadas de reuniones pero las ruedas están radiadas ¿entonces vas a hacer? soy responsable de recursos humanos ma'am esto no es mi experiencia pero la PDA dice que si pudiéramos encontrar un poco de hielo podríamos hacer sucesos de radiación ¡ah! no estoy colocando fuera de este podio sin la protección correcta no te preocupes voy vale esta es la 17 que esta es esta es esta ¿no? la PDA dice es el día de la caja no sé qué diablos ha sucedido estoy miedo y no voy a salir hay sombras en el agua bajo la caja pero no puedo decir si son rocas o alienes y hay cerdas en el lado la aurora estaba llevando todo lo que necesitaba para construir la PDA mobiles vehículos bioreactores canones había un cinema había un 0G gym mi café no entiendo cómo estamos aquí ahora no sé por qué nadie viene por mí la verdad que la gente vivía puta madre no sé qué número de casual es esta vale esta es la de King esta es la que queremos esta iba rezando esto es lo mismo que cuando cuando saltamos nosotros vale esta estaba un poquito irregular de la cabeza esta es la que me interesa que es la del Capitán King o sea que el tío se quedó intentando intentando hacer que esto o sea que la nave no se fuera tan a la puta el puto amo el calabozo o sea jugaba jueguecitos pero era bueno atar la tripulación se está leyendo esto entonces habéis seguido la señal de socorro automática transmitida por el ordenador de bordo de esta caso la salvavidas desobedeciendo mis órdenes he sido obligado a evacuar vuestras órdenes son ignorar mi seguridad y tratar de alcanzar las coordenadas de escenas como punto de encuentro en la masa de tierra más cercana espero veros allí vale desde aquí lo que hacen es que te indican un poco que te vayas a la isla no a luego bueno vamonos de aquí hemos descubierto muchas cosas interesantes hemos dejado por aquí una casulita para esto es solamente la sala de escáner planta térmica donde la tengo creo no cargador de células de energía que esto sí que lo tengo probablemente de planta térmica que ya la tengo pensaba que era de escáner tío pues ya está perfecto pero ya tenemos para hacer la planta térmica pues deberíamos hacer la planta térmica llevo luces si llevo luces pero no se ve un pijo me encanta cuando no se ve aquí hay más cosas bueno bajemos a mirar ¿no? oh brazo torpedero del traje prón esto no lo tengo uno de dos imagino que el otro fragmento del brazo debería estar por aquí a ver esto es un depósito de sal vamos un poquito más hacia acá estas son las las repisas y todo eso esto lo tengo ya ¿lo qué es? vale es un es una radio está por ahí volcada ¿esto qué es? fragmento de planta térmica que ya la tengo no 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 tiene sentido que la coja porque no puedo llevar tampoco el titanio vale y aquí está el otro fragmento del brazo vale perfecto muy productivo este viaje sí señor y podemos hacernos ya también la la esta de la botella de alta capacidad ¿dónde coño está el ah mira el punto de aurora de la tierra firme ahora me lo me lo indican allí coño ¿dónde está el pececito? aquí ven aquí mete tal seamoth esos son depósitos de sal o sea que arriba hay otro este de los que sí que se puede entrar ay que leche es que llevo el inventario petting y como encuentre algo bueno a ver puedo vamos a entrar que coño vamos a ello por los loles ¿dónde está la cortadora? cortadora ahora me esto y una vez que labramos me voy para atrás cojo otra vez aire y entramos el juego de alguna forma no te va diciendo madre mía tengo el pelo perfectamente bien colocado pese a estar bajo el agua ¿os habéis dado cuenta? a saber que gomina utilizo pero vamos tiene que estar a la altura de la gomina de mi yato y vale vamos para adentro ¿qué es esto? microscopio nada ya tengo uno caja de datos perfecto sistema anti incendio del cyclops eso va a ser muy útil solamente la estación de modificación ya la tengo vale ya está no para que se pueda ir hacia más sitio ¿verdad? o no o no a lo mejor esto con el tema ese de lo de repulsión se puede se puede apartar ¿sabéis? vale el matraz ese eso me da me da un poco igual la verdad tener varios de esos vamos a mirar si hay otra entrada que debe de haberla aunque realmente aquí lo importante son son las cajas esas o sea el resto es secundario siempre pues no no parece que haya ninguna otra entrada o sea que eso será para mira por aquí si 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 hay otra vamos a intentar entrar por aquí ah no esto ya directamente lleva hasta aquí y ya está vale ok me imagino que a lo mejor si no tienes la cortadora pero tienes el cañón ese de repulsión pues sí que puedes entrar ahí vale eso es lo que hemos estado mirando antes hay montonanzas de fragmentos por aquí bueno vámonos después hemos dejado nuestra baliza ¿dónde están mis cosas? por ahí pues hemos sacado montonanzas de cosas de aquí tío me ha parecido una fosa súper interesante porque aparte está llena de cuarza y rubí o sea que cuando me haga falta ya sé dónde tengo que venir y con el rubí había algo que podía hacer la mejora he dicho además no la puedo hacer porque no tengo rubí y ahora ya ya sí llevo rubí ¿qué es eso? la planta no la tengo creo esas tampoco vale esto es plomo pero plomazo además y eso de ahí ¿qué es? a ver un segundo venía a comprobar hermosa violeta pero es que tengo el inventario que da uno deberíamos de esporas de saco gel vale voy a tirar un saco gel entonces porque llevo las esporas y con eso voy a poder plantarlo vale no me ha dejado cogerla la cuna roja esta no me deja tampoco qué rabia tío qué rabia no me deja bueno si tiro esto sí a lo mejor ah bueno y esto también lo puedo tirar vale me quedo solamente con esa inventario lleno tío ocupa un huevo vale bebe agua vale y no sé si voy a gastar una barrita de energía en este vale ya me llevo esa de la cuna roja ya ves tío es que es súper grande y de la otra no voy a poder cogerla bueno da igual ya la cogeré ya está porque eso es es manía mía vámonos dónde están mis cosas mis cosas están por allá atrás ya ves da todo el palazo bajar ahí luego después en realidad son zonas que desde fuera dan un cague que lo flipas pero luego después son súper bonitas por dentro que no sé a ver no voy a decir que resulten acogedoras porque ni de coña pero sí que se ven bien no sé me gusta me gusta bastante la verdad vale aquí hay como unos rastacos puta madre ¿verdad? aquí tienen puerta vale a ver coño con la E joder deja aquí una baliza eh baliza vale y pon el nombre a esto restos sin abrir luego después ya venimos a por ellos y cierro esto recojo mi baliza etcétera etcétera hay setas como luminosas vale la de los restos del río rojo también deberíamos de ir cerrando algunas cosas de esas y recogiendo las balizas porque tengo muchas por ahí sueltas ir cogiendo ya todo ese tipo de cosas para poder para poder ir cerrando zonas ¿no? por decirlo de alguna forma aunque ahora seguro que ya tengo más comunicaciones porque no les estoy haciendo caso a las comunicaciones de alguna otra cápsula que me van a enviar a otra nueva zona etcétera lo cual es es bien hay house por ahí ya me ha llegado vale vamos a meter esto dentro y vamos a hacer otro gracias guapa vale vámonos me da rabia lo de que esté la salida al lado contrario tío pero bueno menos mal que estamos fuertes vale vamos a dejar todo el cuarzo vamos a coger un poco de titanio nos vamos a ir fuera a hacer otra hostio cuarzo ahí salgo por la ventana a ver rubis también súper útil tío todo eso vale titanio ¿cuánto llevo? tres creo que es suficiente con tres a ver quiero hacer un macetero macetero cardinal exterior dos vale debería ser suficiente el problema es dónde ubicarlo vale porque no estaba la cosa fácil a ver si me deja así en paralelo no parece estoy debajo de la puerta tampoco quisiera ponerlo ¿sabéis? esta de tal forma me parece un poco falsete ¿sabéis? o sea me debería dejar ponerlo o sea porque tampoco yo que sé a ver entiendo que no me deje en esta ladera pero en lo otro yo que sé por qué no a ver aquí arriba ahí perfecto ahí me ha dejado no sé exactamente cómo ni dónde pero me había dejado a ver ahí 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 es vale lo quito perfecto a ver vamos a plantar aquí todas estas cositas plantate esto plantate esto plantate esto vale perfecto y tenemos algo más que tuviéramos que echar aquí no verdad ya está hay ocular y saco de gel lo del saco de gel vamos a tener que hacer uno solamente para sacos de gel vale aquí también podría plantar sacos de gel en este lado por qué no vale ok vamos para adentro bien como labores inmediatas tenemos eh que tenemos que hacer la a ver tenemos lo que es la una sala multiusos más que habría que hacer en este lado de aquí vale tenemos que hacer una sala multiusos más para eso tenemos que hacerle un un enganche y tenemos que hacer la planta térmica que ya la tenemos aquí magnetita hostia no tengo magnetita tío no magnetita gear vale eh pero podemos hacer el no no podemos hacerlo iba a decir estaba la otra pero no es que es esta es la planta térmica vale media eficacia tampoco te creas tú que pero bueno convierte el calor en energía mmm 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 no estoy seguro vale para lo de este para lo que necesitaba los rubis pero en el momento la verdad que el cargador de células de energía no lo necesito vale porque no tengo ni siquiera ni células de energía cuando vaya a hacer el simod pues entonces ya nos planteamos cosas a ver que dice la radio esta es la que esta es la que me encontré que estaba boca abajo vale en el otro episodio así que así que no me sirve para nada es el creo recordar que estaba por ahí a ver mírala esa es la mía y la otra estaba como por ahí que yo creo que hasta incluso me la han quitado ya vale setas río restos rojos pero ahí están las cámaras las cámaras debería recogerlas la verdad aquí están aquí están los restos de lo que hemos ido a visitar antes vale perfecto bueno pues yo creo que voy a dejar por aquí este episodio el siguiente lo que vamos a hacer va a ser encargarnos de ir preparando las cosas para poder hacer las cositas que nos faltan vale dicho así suena como muy ambivo pero me refiero necesito necesito poder hacerlo en la sala multiusos con el compartimento y tal para dejármelo al menos hecho y tendremos que irnos a ver más cosas aunque sea el punto de encuentro de la aurora el punto de encuentro es en realidad es la es el islote es el islote donde donde fui al principio del todo sabéis o sea aquí está la aurora si vas en aquella dirección eso es la isla vale porque además se ve perfectamente el relieve ahora que lo sabes claro y ahí está el relieve de la otra isla ay son demasiado predecibles vale pues lo dejo por aquí nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado chao chao